En este vídeo te voy a enseñar las horas en punto y las horas y media En el reloj de agujas hay dos, la pequeña señala las horas, aquí serían las 10 y la grande los minutos, fíjate bien, si la aguja grande está arriba se lee en punto y han pasado 0 minutos de una hora, sin embargo si la aguja grande está abajo ha pasado la mitad de una hora por eso se lee y media y han pasado 30 minutos En este reloj de aquí, ¿qué hora es? Serán las 10 en punto, es decir las 10, 0, 0 porque han pasado 0 minutos de la hora ¿Lo tienes? Avancemos ¿Qué hora es? La aguja pequeña está en las 3 y la aguja grande está arriba Luego son las 3 en punto y en el reloj digital se escribe como las 3, 0, 0 Recuerda, arriba en punto, abajo y media ¿Qué hora es? La aguja pequeña señala las 10 y la aguja grande está abajo Si está abajo, si está abajo son las 10 y media porque ha pasado media hora, la mitad de una hora En el reloj digital se escribe como las 10 y 30 porque la mitad de una hora son 30 minutos Recuerda, arriba en punto, abajo y media Recuerda, arriba en punto, abajo y media ¿Qué hora es? La aguja pequeña está en las 5 y la grande arriba Luego son las 5 en punto Las 5 en punto Las 5 en punto se escribe como las 5, 0, 0 En este reloj la aguja pequeña señala las 9 y la aguja grande está abajo Luego son las 9 y media Y en el reloj digital las 9 y 30 Vamos a ver ahora cuánto tiempo ha pasado En el primer reloj son las 2 en punto Y en el segundo reloj son las 5 en punto Desde las 2 hasta las 5 ¿Cuánto tiempo ha pasado? Contamos 1, 2, 3 Desde las 2 hasta las 5 Han pasado 3 horas Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!